Hola, sean bienvenidos todos a SB Deportes, reacciones, entrevistas y más del fútbol ecuatoriano y sudamericano. Bienvenidos. ...de novedades para hablarnos del Emelec, lo de José Ayoví. Bueno, hay novedades, yo no quiero decir nada, que él las cuente completamente, así que conexión directa con Estefano Dueñas. Bienvenido aquí al Toque, Estefano. ¿Cómo estás? Buenas. Primero, ¿me escuchan bien? ¿Me escuchan bien ustedes allá? Lo escucho y lo veo un poquito borroso, pero bien, lo vi saliendo del ascensor, dele. Ya, déjenme acobar un poquito porque justo estaba... Porque hoy Emelec recibió el ok de Colo Colo por el chico Lescano, sin embargo, ya como todo se había definido con la llegada de Ayoví, Emelec terminó declinando esa oportunidad chino. Entonces, eh... En resumen, Lescano no, Jaime Ayoví sí. Correcto. Había también el nombre de Juan Manuel García, que era otro, el delantero huracán, que Emelec también estaba en negociaciones, pero lo de la Ayoya atrajo un poco más. Un hombre en la casa también, Emelec ya había dado su palabra. Lo que me dicen es que ya habían dado su palabra con la Ayoya y que para ellos eso ya era irrevocable. Solamente están esperando que la Ayoya logre una salida con el equipo turco, que todavía no se había destrabado. Pero recién se destrabó hoy temprano, chino. Entonces, cuando ya apareció lo de la Ayoya, obviamente ya cambió mucho el panorama para ellos. Y qué hay de lo de Napa y Cristian Cruz, que quedan fuera de la convocatoria para mañana. Hoy lo dio a conocer Daniel Avelos en el programa que dirige Roberto Bonafón. Yo, la verdad, no conocía la información. Me quedé con dudas, pero acá me la confirma José Miguel. Pero igual tú, que eres fuente recurrente de Emelec, pues te la consulto también, Estefano. Chino, lo de Cristian Cruz es una lesión que ya viene hace algún tiempo. La verdad, lo del Chavo ha sido una situación compleja porque efectivamente ha sido lesión, tras lesión, tras lesión lo del Chavo Cruz. Y lo ha complicado mucho. Y de hecho, ya esta lesión, la última, la viene arrastrándose más o menos un mes. Y lo de Napa, lo de Napa sí me sorprendió, pero también me dicen que fue por una valencia física, pero nada de gravedad. Simplemente que obviamente no lo van a poder utilizar para el partido del día de mañana. Y por lo tanto no lo va a arriesgar. Está haciendo trabajos diferenciados, así como también lo está haciendo Miller, como lo está haciendo también el mismo Alejandro Cabeza. Entonces, ese es el panorama actual de estos dos jugadores, que sí llaman la atención, pero bueno, lastimosamente no van a poder ser considerados. Eso sí, Chino. Bueno, un dato importante, para el partido de mañana, en Melec sí logró inscribir a Michael Carcelen y a Richard Borja, que son dos jugadores, uno que viene de la reserva del club, que es uno de los delanteros, hablamos de Richard Borja, y Michael Carcelen, que obviamente recién se incorporó el fin de semana en Melec. Ahora, Jaime Ayobí, que tengo entendido, llegará entre hoy y mañana, él va a ser considerado o va a entrar en la concentración del club posterior al partido contra Defensa y Justicia. Porque Melec termina el partido contra Defensa y Justicia y contrario a otros partidos, que normalmente sigan a su casa, a descansar los jugadores, entonces, bueno, los jugadores se embarcarán al mismo bus, van nuevamente a un hotel de la ciudad y ahí obviamente van a tener que concentrarse hasta el día viernes, porque el día viernes se Melec juega con libertad por la Liga Pro y Melec no dejará de concentrar todos estos días. Digo una cosa, Estefano, y la inquietud nos asaltó junto a José Miguel acá, pero Jaime Ayobí, ¿alcanzaron a inscribirlo para la Sudamericana o no? No, Chino, no lo alcanzaron a inscribir. Tengo entendido que necesitaban el transfer y hasta el día martes, perdón, hasta el día sábado podían inscribirlo y obviamente por Liga Pro hasta mañana da la posibilidad de inscribirlo, entonces a Copas Sudamericanas al menos octavos de final no lo lograron inscribir. Correcto, mira que vale que lo remarques porque acá lo hablábamos con Joaquín y teníamos la duda, si no podía contar con la ira pero sí lo podía inscribir para la vuelta, si no lo inscribes ahora es para ir y vuelta, ¿no? Correcto, Chino, es por instancias que se inscriben en Juárez, no por partido. Si Melec, por ejemplo, lo quería para los octavos de final, tenía que inscribirlo hasta el sábado, no se logró inscribirlo hasta el sábado, tendrá que esperar a que pasen los octavos de final y si Melec llega a clasificar, ahí sí lo va a poder inscribir para los cuartos de final de la Copa Sudamericana. De hecho, un problema que había con Lescano, Chino, no menos importante, era que Lescano, al haberse inscrito en el playoff de la Copa Sudamericana, él no podía jugar con Melec en ninguna instancia, que fue una situación que también un poco había removido o hizo mucho ruido en la diligencia, más allá de que les gustaba el jugador, sabían que tener un delantero, traerlo y no poderlo utilizar, ya sea inmediatamente o a futuro por la Copa Sudamericana, era un poco complicado, pero bueno, al final termina siendo la yo y el número 9, Michael Carcelén, el volante que venía buscando en Melec, mixto sobre todo, luego Chino también, se ha hablado mucho de la salida de José Alberti, a mí me dicen que a día de hoy todavía sí es jugador de clubes por Melec, no concentró con el equipo, efectivamente, pero creo, Chino, creo, un poco viendo entre líneas de lo que he podido conversar con varias personas, como no se vio Melec obligado a liberar un cupo extranjero, porque recordamos que si venía un delantero extranjero, Melec ahí sí estaba obligado a liberar un cupo, Melec como no está en esa posición, podría respetar el contrato de Alberti y mantenerlo hasta final de la temporada, porque recordemos que el contrato con Melec y José Alberti es de una temporada con opción a compra. No, tengo entendido que Melec mantiene prácticamente la base del partido de Sporting Cristal, un 4-3-3 si se quiere, o un 4-2-3-3-1, hay variantes, obviamente, por la elección de Emilio Bolaños, Alejandro Cabeza, pero tengo entendido que en los nombres la mayoría se van a repetir, es más, podría ya un poco esgrimirle Chino un once tentativo a Melec, en el arco va a ser Pedro Ortiz, Romario Caicedo, Leís Zambón con León, en la pareja central es por izquierda, repite Brian Carabalí, Villalba Valencia en el medio campo, más adelantado va a estar José Francisco Ceballos, por derecha reaparece Sosa ante la ausencia de Emilio Bolaños, por izquierda aparece el demonio García, y como único delantero va a estar Brian, el cuco ángulo. Ojo, se habló mucho Chino también sobre la posible inclusión del Astra, que el Astra ya se le ha recuperado y está en la convocatoria, justamente en el hotel con el equipo, pero me dicen que por ahora el Astra no va a ser considerado desde el arranque, probablemente luego se va a ser considerado, así que vamos a ver cómo le termina yendo a el Astra ganando minutos o no en estos octavos de final. Bueno, correcto Estefano, quiero nuevamente alertar a los seguidores de este programa, que mañana estaremos sorteando, programado por las 7 de la noche, como partido de ida de Copa Sudamericana, gracias a la gente amiga de Farmacia. Mañana, sí, día importante, tendremos charla contigo también para conocer, bueno, ahí sí ya las calientitas a horas previas del partido. Chino, ahí podremos tener un once un poco más delineado, pero creo que no va a cambiar mucho, y como le digo, Melega está concentrado hoy en un hotel de la ciudad, se va a quedar ahí, partirá desde el hotel hacia el estadio Capuel, del Capuel nuevamente al hotel, y ahí queda concentrado toda la semana, porque están mentalizados en el arranque también de la Liga Pro, como les decía, ya a partir del día miércoles, en la concentración se va a incluir la lluvia de lloví, que lastimosamente no puede ser parte de la Copa Sudamericana, pero sí de la Liga Pro. Mañana seguimos conversando, Chino, un fuerte abrazo para todos. Correcto, gracias, Estefán. Hoy en la noche llega Defensa y Justicia a Guayaquil. Ah, no llegó allí, pensé que llegaba ayer. No, no, llegó, llega hoy de noche, llegó de noche, estaba preguntando, qué raro que los clubes argentinos, en su momento, Estudiantes de la Plata y hoy, llegan un día antes del partido, cuando lo normal es llegar, ¿sabes por qué? Dos días anticipación. Por cuestiones de economía, la economía argentina está hecha pedazos, les está costando mucho costear y sortear los charters de avión. Incluso están consiguiendolos con compañías que no son argentinas, que son de otro lado, que les sale más económico que las propias argentinas, que por el cambio de moneda se les hace muy, muy difícil. Y por eso es que hoy, nuevamente, otro equipo argentino, ya pasó con Estudiantes de la Plata, llegó un día antes o 24 horas antes del partido, Defensa y Justicia lo hace también hoy. Señor, 12 con 20. No olvides suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir para que estés al tanto de más videos del fútbol ecuatoriano y sudamericano. Hasta luego.